Y recordar lo único que fue No me quiero conformar con eso No sentimientos presos Si te vas al Señor no te quiero de regreso Mis pecados los confieso Tus labios yo los beso Contigo me importa aunque te te rezo Nadie vece como lo hacía o no Terminamos y repetimos Elante ya te la dese No quiero como lo hacía o no Y eso es que no salimos Y la música ni lo hacía o no Que nadie se conoce como si hemos caído No lo decíamos Por más que sopla el viento Yo sigo regando todas las rosas Sé que por ella no sientes mariposas Sabes que esta noche Los dos haremos mil cosas Y yo quiero volver A hacerte rico Y recordar lo rico que fue Y yo quiero volver A saluda, mi nunca O raus include alcohol Noselnopeía Y естеimos Los que el encuentre No quiero volver No quiero volver Dicenlo No quiero volver Me preocupar loIRE A saluda, mi nunca Toma, mi nunca O ces구� el ¡Gracias!